Primero, ser solidario Tercero, estar cambiando el mundo Con un gran futbolista Así, así nosotros Así, así nosotros Así debemos ser para un futbolista Que con mucha disciplina Sigue el éxito Hola, soy Fernanda Almeida Hola, soy Fernanda Almeida Hola, soy Jason Sánchez El mensaje sobre el COVID-19 Es sagrado Ay, me congondí Hoy hago una pausa para quedarme en casa Para quedarme en casa Para quedarme en casa Para quedarme en casa Para quedarme en casa